Buenos días, soy Curly Mange, hace muchísimo que no hago un vídeo, no sé cuándo vais a ver este vídeo, no sé si lo vais a ver esta semana o la semana que viene o en dos semanas, la verdad es que no lo sé porque ya os he dicho que tengo problemas con el internet, entonces lo que estoy haciendo es grabar vídeos y ir subiéndolos cuando puedo. ¿Vale? Hoy os he... Hoy, bueno, quería hacer este vídeo porque quiero hablaros de mis vlogs de verano, estos preciosos vlogs, que tengo que decir que estoy muy orgullosa de ellos porque me los dije yo misma, ¿vale? Me los hice, pues creo que tardé como una hora y media, así o dos, bueno ya tengo ya prácticas porque siempre los vlogs me los hago yo porque cuando voy a hacérmelos en una peluquería no me gusta cómo me los hacen, me los hacen muy apretados, quedan casi como trencitas y luego me apretan mucho y me suelen hacer daño, ¿vale? Entonces, estos me los he hecho yo, este pelo tiene como, ya os dice, no sé si os hable de ellas, que tiene como del 2014, ¿vale? Y la verdad es que estoy encantada con estos vlogs, me gustan mucho. Tengo otro cabello como este parecido que lo más seguro es que cuando me quite estos voy a probar con otros o con una peluca, no sé más o menos, ya estaré bien a ver. Lo que quiero decir es que los vlogs son muy versátiles, o sea que podéis haceros un recogido con ellos, por ejemplo, yo me los recojo a veces como altos, un moño, ¿sabes? Me los suelo recoger así, altos. Yo creo que esto ya lo hice en otro vídeo y últimamente me ha dado pues por ponerme, por ejemplo, una flor, ¿no? A mí me encantan las flores. Tengo esta rosa, entonces lo que yo hago es me los pongo todos en un lado, me hago esto así. Os voy a enseñar así un poquito. Os tengo que contar que hay una señora que ha abierto una tienda de ropa africana que la trae de Senegal que está muy bien, ¿vale? La tienda está muy bien, la ropa también, lo que me parece que es muy cara, ¿vale? Se tiene una falda, 20.000 francos, os voy a decir ahora cuántos son 20.000 francos para que os hagáis una idea. 20.000 francos, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Dividido entre, creo que son 700. Esos son 33 euros, ¿vale? Solamente una falda, 33 euros. Y es una faldita, ¿por qué? O sea, estando en África y siendo que lo trae de Senegal, que ahí las telas son muy baratas, o sea, 33 euros por una falda me parece una pasada. O sea, a lo mejor 10.000 francos, que son unos 6.000, son unos, a ver, te digo, 10.000 francos, os digo un poquito. 10.000 francos dividido entre 650, ¿vale? Que es lo que es un euro, que sería igual a 15 euros. 15 euros me parecería un precio mucho más razonable, ¿vale? 15 euros por una falda, ¿eh? Que la más la trae, o sea, que la tela ahí es muy barata, no es como si la comprara aquí. Entonces, si el metro normalmente es aquí, vale el metro, que son 1.500, que son como casi 3 o 4 euros, pues ahí que suele valer, lo que me han dicho que suele valer a más 100 francos, pues se está sacando un bastón. Vale más el coser y tal, que ahí también es más barato. O sea, me pareció muy cara. Hombre, la verdad que la falda es muy bonita y si pudiera me la compraría, es muy bonita. Voy a ver si la tienda va bien y me puede comprar esa falda, porque me hace mucha ilusión. Me ya me la dejaba 15.000 francos, que aún me seguía pareciendo caro, 10.000 me parecía más razonable. Así que por lo menos a lo mejor me paso y, ¿sabes? Porque ya está hecha. Lo que pasa es que hay que cogerla un poco. Lo que me gusta es la tela, porque no encuentro una tela como esa, ¿vale? Lo que me gusta es la tela realmente. Me encanta esa tela. Y nada más. ¿Y qué más voy a contar? Pues eso, que muchas veces lo que hago es ponerme aquí una flor. Bueno, así es que estamos en el trópico, ¿ves? Y me luce mucho, Lara, que es bonito así ponértela así. O si no me la pongo así, vamos a ver, lo que hago es... Me lo recojo un poquito más así, por ejemplo, y que me quede en plan, pues... En plan Feria de Sevilla. Que yo me acuerdo, esto son cosas que me pasan a mí. Yo me acuerdo una vez que llevo una flor como esta, yo creo que era esta misma, en el corte inglés. Entonces, y cojo una chica que estaba atendiendo en el corte inglés y me dice... Ah, quiere ser como nosotros. Si fuera una blanca lo entendería, pero una negra con una flor en el pelo. Me dio ganas de decirle que esta historia de las flores no es suya, ¿vale? Que no es de blancos ni es de negros. Por ejemplo, en Hawái, las hawaianas llevan muchísimas flores en el cabello. Las africanas llevamos flores en el cabello desde que el mundo es mundo, debido a que tenemos una naturaleza salvaje, tenemos unas roquídeas preciosas. Y era una parte de los tocados. O sea, aquí no se tenían diamantes, ni oro, ni cosas así. O sea, que no las utilizaban para eso, sino como una forma de cambio. Son toda la gente importante. Pero las flores estaban a disposición de cualquier persona. Entonces, las mujeres africanas se ponían muchas flores en el cabello. Así que no es una cosa española de la Feria de Sevilla. Que no, que no. Que no solamente los hawaianos llevan flores en el pelo, los asiáticos llevan flores en el pelo, las hindús en sus ceremonias de bodas y todo llevan flores en el pelo. Poner estas flores en el pelo es una cosa universal. Así que me hubiera gustado decir solo las patias rojas en el corte inglés. Pero digo, va, no merece la pena, ¿vale? Porque personas así tan incultas es que siempre las encontrar y no merece la pena porque les vas a explicar y no van a querer entender. Porque cuando alguien no quiere ver, no quiere ver. Y cuando alguien no quiere escuchar y aprender, no quiere escuchar y aprender. Así que mira, este es mi toque, que me encanta la flor de los locs. Ya habéis visto que rápido me lo he recogido, ¿no? Es que soy aún una experta hasta de recogerme los locs. Y ni siquiera llevo goma en el pelo, ¿no? Pero ya habéis visto. Pues este es el vídeo que quiero hacer hoy, que son mis locs de verano. Y os animo a quedar que en verano os lo hagáis. Porque aparte son muy cómodos, no son difíciles de hacer. Y tarda muy poquito, o sea, tarda menos tiempo en que te las hagan a las 30, que realmente tardas muchísimo. De hecho, me las hago yo misma, como os he confesado. Así que nada, estoy en la tienda, Miss Mange, de botes y complementos de Malabo. Estoy intentando subir a Google en la dirección. Quiero cambiarla un poco porque esta fue un poquito un plan rápido, rudimentaria. Me gustaría mejorarla, pero soy de las que piensan que el negocio mismo tiene que dar para renovarse, ¿no? A no ser que tengas un pastón y puedas hacer tú misma la inversión. Así que si alguien quiere ser socio de Miss Mange, de botes y complementos, también están bienvenidos, ¿vale? Recupera, perdóname, deciros que Curly Mange sigue funcionando. Voy subiendo los posts poco a poco y los vídeos también. Y que estoy buscando redactoras, por favor. Soy redactoras y colaboradoras para el blog porque es mucho trabajo para mí sola, ¿vale? Así que si estáis interesadas en escribir moda, belleza, afro, cocina, respetas, algo que sea que creéis que puedes aportar al blog, pues por favor, ponedos en contacto conmigo con los e-mails que son carmen.mange.gmail.com o natural.curlymange.com o curlymange.gmail.com, ¿vale? O simplemente me vais a Facebook y me escribís. Y ya está, pues eso es lo que tengo que hacer por hoy. Enseñarles mis preciosos looks de verano. Y esta camiseta me la compré en un mercadillo de aquí. Me encanta, súper bonita, tiene una amapola enorme. Yo no suelo llevar cosas con flores grandes en la perla, pero esta me pareció especialmente preciosa. Porque es como, tiene una flor, pero es como muy sencilla a la vez, ¿vale? Entonces me alegro de hablar con vosotros y de ahora disculparme que estoy aquí como estén un poco abandonadas, pero estoy luchando para que el internet vaya y dar muchas gracias sobre todo a la gente de YouTube que me está siguiendo y que siga ya al pie del cañón conmigo, ¿vale? Y que siga visionando mis vídeos. Hablaremos de más cosas, hablaremos de más reflexión. Yo voy haciendo vídeos, ¿vale? En cuanto tenga lo que es el internet bien o que pueda encontrar si tú no puedas subir los vídeos bien, los iré subiendo dos, intentaré subir dos a dos para que tengáis más para ver, ¿vale? Para el verano, porque aunque ya queda poquito, estamos ya julio, queda verano todavía. Y los que no, pues para que cuando la gente vuelva en septiembre, pues pueda ver esto, ¿no? Pueda ver los vídeos de Curly Manga, que os quiero un montón y que os agradece que sigáis conmigo. Repito, las colaboradoras, por favor, si queréis que seguir para un blog, coger experiencia como redactoras, estáis bienvenidas, ¿vale? Le mandaré un mensaje y me pondré en contacto con ustedes o contigo. Y eso, dedos arriba, suscribiros. Y nada, estoy intentando hacer los vídeos cortísimos, pero, ojo, siempre llego a los 10 minutos, intento hacer vídeos de 5 minutos, porque sé que muchos vosotros tenéis el mismo problema que tengo yo con el internet. Y nada, pues un tocado precioso de logs en my summer logs. So, thank you. Bueno, os veo, bueno, la próxima vez, y por favor, un besito, y dejar muchos mensajes, y os quiero. Chao. Por favor, empresas, escribirme para poner posts posicionados en Curly Manga, ¿vale? Que es un blog que está muy bien, os quiero un montón, y además me lo merezco, que estoy rojando mucho. Leer mis libros de ficción, por favor. El amo de la plantación, La última frígida, y relatos de una sombra sobre el puente de Brooklyn. Lo repito, relatos de una sombra sobre el puente de Brooklyn, ¿vale? Que son una mezcla de relatos africanos, de terror, de miedo, y relatos más o menos suaves, ¿vale? Cortitos. Esa es mi incursión en los relatos cortos. Está todo en Amazon, o podéis pinchar lo que es en mi tienda, ir a libros de ficción, y ahí podéis pinchar directamente sobre Amazon y encontrar libros de Carmen Santomero, ¿ok? Un besito y os quiero. Chao.